Bienvenidos a la agenda de la semana del 3 al 9 de agosto. Estos son los eventos del lunes a domingo. De lunes a domingo estaremos rozando el Santo Rosario a las 6 y 30 de la tarde a través de Facebook. Los invitamos el lunes de 5 y 30 a 6 de la tarde al grupo de oración. El encuentro será a través del grupo de WhatsApp. El miércoles habrá reunión con el grupo FAUN de 4 a 5 de la tarde a través del grupo de WhatsApp. Y el jueves habrá seguimiento académico de 3 a 4 de la tarde a través de Microsoft Teams, dirigido a los docentes de Pastoral. Agéndate con la IUS.